Son momentos en que hay que comprometerse porque este es nuestro presente y el futuro que queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hoy la universidad y la educación pública nos están necesitando, es el pueblo el que está diciendo que este rumbo no va y que también pedirle a los legisladores, como acá se escuchó en el discurso, de que trabaje para el pueblo. Me parece que es muy importante, hay muchos chicos, muchas chicas que si no fuera por la universidad pública, gratuitas y de calidad, como voy a decir, no podrían obtener sus títulos. La universidad no solamente es para aprender saberes, sino también para aprender la vida en general. Estoy acá también por mi viejo, por José Peco Duarte, porque él estaría presente defendiendo a nuestra querida universidad. ¿Tu papá estaría presente en esta plaza sin duda? Sí, seguramente. Él luchó también para esto, para que fuera una universidad pública que nos contenga a todos y todas. Creo que hoy más que nunca se ve lo que ellos querían lograr, que todavía hay una deuda pendiente con la democracia y que hace 40 años que la estamos sosteniendo y que con esta lucha y toda esta plaza llena y todo lo que ha pasado hoy es una manifestación y una conquista también de la democracia y la memoria colectiva. La universidad es probablemente la punta del iceberg en este momento, pero hoy tenemos que defender todo lo público porque de la universidad egresan los médicos que proporcionan salud de la universidad, salen los abogados que de alguna manera imparten justicia cuando se puede, cuando la Corte Suprema lo admite y cuando los otros poderes fácticos permiten. De la universidad, salen quienes de alguna manera tienen la responsabilidad de construir un país mejor, una sociedad más justa y más equitativa. Así que estamos acá empujando y tratando de alguna manera de hacer entender razones a este gobierno que aparentemente viene con un programa, con un cuerpo que quiere imponer al país para ponerlo con bandera de remate para las corporaciones internacionales, transnacionales que se hagan de todos nuestros bienes comunes y de todos los recursos naturales del país. Esto es algo que tenemos que evitar con todas nuestras fuerzas, uniéndonos todos, porque realmente esto beneficia solo a un grupúsculo de empresarios que están vinculados junto con algunos políticos arribistas a los planes que han sido elaborados en el exterior para garantizar la provisión de materias primas y de elementos esenciales a Estados Unidos y a algunos países de Occidente que hoy, ante el peligro de una guerra, necesitan mantener el aprovisionamiento de lo que es esencial para sostenerse en la disputa internacional. CC por Antarctica Films Argentina